Se la lleva a toda velocidad el 10, lo corre Gastón Díaz, se enfila para el área, que te hagan penal, ahí se la pesicó justo Gastón Díaz, domina Sarmiento, viene por la izquierda, la picó para Chirola, penal, penal, penal a Chirola, penal a Chirola Romero, penal para Quilmes, la jugada la armó toda Sarmiento, pero toda Sarmiento, toda, toda la armó Sarmiento, le metió un pase picado a Chirola que entraba de 9, lo derribó el hombre de Racing, y sin dudar la Berni cobró la pena máxima, penal para Quilmes. Quilmes, comentarista. Y bueno, Quilmes tiene una gran chance, creo que va Martínez, no se lo va a sacar nadie, 100 partidos, se para Martínez cerca, va Bontempo, le hace mucha suerte Coco, le da un beso. Sabés que le terminan cometiendo penal a Chirola porque va como centro delantero, porque Fernández no participa en la jugada, se le salió el hombro a Fernández. Penal para Quilmes a los 42 del primer tiempo, el arco de la Indio Gómez va a tomar Coco Martínez, lo espera la gente, lo espera Saja, allá va Coco, 100 partidos, Martínez. Tapó Saja, tapó Saja a colocar, le pegó Martínez contra el palo derecho, Saja le tapó el penal a Martínez, el partido sigue 0 a 0 en 42 del primer tiempo. Bueno, tenés una situación inmejorable que era un penal a favor, tiró una masita, lo tiró cantado, servido, pésima ejecución del penal de Martínez para mi gusto. Y no hay que quitarle mérito a Saja, eh. Saja adivinó dónde iba la pelota. Saja intuyó que un derecho la asegura y allá fue Saja. El segundo penal que le cobran en la temporada a Quilmes, el primer día siente independiente, lo había hecho Clusener. Lateral, si no pateaba a los penales de Clusener, el que le seguía en orden era Martínez. Sí. No hay más nada que decir. El encargado es Clusener, si no, Martínez. Lateral de Alegre, 43 del primer tiempo, ni de penal hoy, eh. Bou para pegarle pierna derecha, Awet para pegarle pierna izquierda, 41 minutos y medio del complemento. En el tramo final del partido, Racing tira un tiro libre de gol, va a Bou, le pega al arco. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Racing! ¡Lo hizo Bou! Esta vez Benítez no pudo. No hay nada que hacer. La clavó en un ángulo, Bou, eh. La clavó en un ángulo, arriba y al ángulo izquierdo. Imposible. Imposible. Ni la araña Benítez podía con tremendo taponazo. Lo hizo Bou. Bou, 41 del segundo tiempo, ganar Racing 1 a 0. Perdóname, Zurdo, los problemas. Detectaron se ve hincha de Racing, alguno habrá gritado el gol en la tribuna de Quilmes. Mirá cómo están los problemas. Ahí, los tienen de frente, en la ex preferencial. Sí. Bueno, pero déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo, muchachos. No armé el lío, ya está. Tanto lío, porque una persona gritó un gol. Guarda, porque puede haber serios incidentes. Hay mucha gente ahí adelante. Sí, claro. Bueno, pero esto tiene que servir para entender de una vez por todas que no sirve excluir a los visitantes de la cancha. Qué terminar con esta historia. Uy, cómo le están dando. Qué locura. Qué locura.